Música Que podamos decir con orgullo, con éxito, el Huemul no ha desaparecido de los faldeos del Nevado de Chillán. Música Desde Arauco se van a seguir realizando todos los esfuerzos necesarios de manera de asegurar la viabilidad de esta población de Huemul en los Nevados de Chillán. Música 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 Música